Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Quedó en Llamas el Palacio de Justicia de Tuluá. El Palacio de Justicia fue incendiado en las últimas horas. El siniestro es producto de los disturbios y las peleas que se han registrado en el municipio de Vallecaucano. Hacia las 8 p.m., las llamas se han extendido por gran parte del edificio que quedó reducido a cenizas. Durante parte de la tarde se han registrado peleas y disturbios en esa población. En medio de una nueva jornada de protestas en el marco del paro nacional, locales comerciales y entidades bancarias han sido objeto de vandalismo en varios sectores de la ciudad. Alguien que esté, que pueda llamar a los bomberos, se incendió el Palacio de Justicia, por favor ayuda, se incendió el Palacio de Justicia.